Estudiantes del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca se encuentran en la incertidumbre sobre su futuro educativo tras el embargo de las instituciones de esta universidad privada ubicada en la Agencia Municipal de Santa Rosa Pansacola. Y es que el pasado fin de semana, alumnos y padres de familia se reunieron reiteradamente en algunos parques públicos de la capital oaxaqueña, en donde cerca se encontraban reunidos directivos de la institución educativa. Los inconformes solicitaron de manera urgente una explicación, principalmente a la directora académica del Yeso, Magdalena López Rocha, y del propietario de la universidad, Luis Cortés Osorio, a quienes acusan de negarse a dar información a los estudiantes y padres de familia, además de hacerles perdidos sus documentos oficiales. Exigimos que garantice la continuidad de la beca de los alumnos que participan en la asociación, así como la absolución del pago de esta, en caso de que estos decidan finalizar su relación con el instituto. D. Demandas éticas y morales. 4.1. Exigimos que el instituto garantice que no existirán represalias físicas o académicas contra los alumnos que conforman la asociación, así como sus tutores. 4.2. Exigimos la permanencia de la asociación, así como su validación y reconocimiento por parte de los directivos. 4.3. Exigimos el esclarecimiento de los hechos referentes a la pérdida de los historiales académicos de los alumnos. Sin más por el momento, en aras de concordia y comunicación, este es nuestro plego petitorio. Y es que en días pasados apareció una lona en mediaciones del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca con una leyenda que dice, a todos los integrantes de la comunidad estudiantil y planta laboral del yeso, se les informa que el inmueble que ocupa el plantel educativo ha sido entregado a su propietario por orden judicial. Cabe destacar que desde hace una década, la señora Sara Lucía Limón ha reclamado los derechos del predio, por lo que el juzgado primero de lo civil del Distrito Judicial del Centro ejecutó la orden instaurada en el expediente número 584, diagonal 2004. En la leyenda también se recalca que los bienes muebles han quedado en depositaría judicial hasta en tanto comparezca al representante de la institución académica recibirlos, por lo que el yeso informó que las clases se reanudarán hasta nuevo aviso. Y es que desde mediados de junio, los alumnos no tienen clases a causa del embargo de las instalaciones, cuyo terreno se encuentra en litigio por un adeudo en la compra del terreno de alrededor de 35 millones de pesos. Es por ello que los alumnos se han reunido reiteradamente, como lo que ocurrió este fin de semana en donde arribó una persona que no quiso identificarse, solo tomó la palabra y subrayó que era una persona muy allegada a la familia de los dueños, incluso cercana a la doctora y directora administrativa de la institución, Elsa Cortés Gay, quien fue asesinada el pasado 14 de diciembre. No sé si ustedes hacen una remembranza inmediata de su cinta mental. ¿Recuerden en qué fecha fue asesinada la doctora? Correcto. Para esa fecha, la licenciada Magdalena estaba ya desempleada del yeso, se le había corrido del yeso. Fallece la doctora y ella toma posesión inmediata de la administración. Con la antecedente que todos desconocen al parecer, el licenciado Osoro ya no está en uso de sus plenas facultades mentales. El señor ya tiene una muy grave deficiencia mental, lo que llamamos pejeceñil. Hay un caso de conciliación arbitraje de todos los empleados que fueron despedidos después de 15, 20 años de trabajo con el motivo o la razón, en base y circunstancia de la licenciada, de que no llenan el requisito de perfil para estar en esos puestos laborales después de 15 años de trabajo. Y a todas las personas que corrió, tanto de manera física como verbal y agresiones, fue a los días del fallecimiento de la que se hacía cargo, que era la doctora. Y nadie, absolutamente nadie, hizo nada. Después de esta reunión, los inconformes lograron establecer un diálogo con los directivos del plantel educativo, en donde se les restringió el acceso a los medios de comunicación. Ahí, según los audios que después fueron puestos a la luz pública, los directivos se comprometieron que el próximo lunes 23 de julio se reanudarían las actividades escolares de manera temporal en nuevas instalaciones ubicadas sobre la avenida Trinidad de las Huertas, esquina Huerto Los Framboyanes, en el fraccionamiento Trinidad de las Huertas. Decisión que los padres aceptaron, pero a la vez, reprocharon la irresponsabilidad de la directiva, esto por deslindarse de la problemática, además de que por generaciones les han engañado ofertándoles una institución de primer nivel, cuando en realidad, por sus problemas legales, ésta se convirtió en una oferta fraudulenta, según la versión de algunos padres de familia. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.